Tengo una emoción que yo la comparto natural y espontáneamente con ustedes y con el público. Tengo un tema que lo saqué ayer del estudio. No va a salir, no puede salir. Yo quisiera ponerlo aquí. ¡Adiós! ¿Tú no te vayas aquí en eso? ¿Te puedes poner el email? ¿Y suena? ¿Y todo lo puedes escuchar? ¡Claro! Y los oyentes también. ¡Claro! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué severo! Oye, nuevecitos, nuevecitos, señores. ¿Y por si acaso, mi gente, te he filtrado? Nadie grabe esta vaina. ¡Nadie! No tiene problema. Por favor, nadie grabe esto. Yo me di cuenta que cuando la gente le dicen que no hagan una cosa es que la hacen. ¡O está bien! Vídeos y fotos, yo dije un ejemplo, no bajen el tema que salió, que es mi favorito del CD y me lo acaban de piratear. No lo bajen. Y lo bajaron. Todo el mundo. No lo bajen que mañana lo voy a quitar. Y lo bajaron. Si yo hubiese dicho, di que mi gente, descarguen el tema nuevo. ¡Ah! ¡Ni caso! No, pero lo que ha vivido es lo bueno. Eso es como una novia primer y ella te dice, no lo bajen. Eso que sí. ¿Cómo se titula la canción? Este se llama El celular está sonando. ¿Qué? Pero coge entonces. Dice así. Pero que la canción... Bueno, aquí te voy a poner la muestra. Nada más puedo irlo del público porque lo hice anoche, fue. Está bien, dice así. Muestra médica. Súbelo. Ah, no, escúchenme que yo aparentemente lo que puedo... No, estaba sonando de verdad ese. Fue, puso la instrumentación, la guía que le mandaron. Y después de ahí la puso, sí. ¿Lo manda la guía? Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí sí, sublo, sublo. El celular está sonando El celular está sonando Me llama Me llama Y me dice que a maldeca es su cama Me llama Privado El día entero Este celular sonando Los hijos de tu cara Para, para, para Para, para, para Oye Vibra Ya se me está descargando Lo voy a poner vibrador Pero si me sigue llamando Lo voy a poner modo avión Tengo el estado ocupado Está sofocando mi vida No pares vibrar Vibra que vibra que vibra Vibra que vibra que vibra Vibra que vibra que vibra No pares vibrar Vibra que vibra que vibra Vibra que vibra que vibra Que vibra que vibra Que vibra que vibra Vibra que vibra Que vibra que vibra Que vibra que vibra Que vibra Está descargado Lo estoy cargando Ella me sigue llamando A todas las horas En todas las partes El celular está sonando Oye El celular está sonando Lo nuevo del Poe Eh, señores, una buena El celular está sonando No venga, diga que ahorita Lo tiene pirata ahí El celular está sonando Venga, ese máforo No ¿Qué que oye? No ha salido de la trama Me llama, me llama Oye Y me dice que amanezca en su cama Me llama Me llama Privado El día entero Este celular sonando Vibra La bulla pa'l Poe El día de la tuya es el día de la tarea Con el día de la tarea ¡Y aquí! ¡Le ten! ¡Bien, bien, bien!